Música Bueno, empezamos con una fácil. ¿Cuál fue tu formación? Mi formación, mi primera formación fueron cinco años con Augusto Fernández. Él fue mi primer maestro. Era muy cursera, me gustaba mucho ser alumna. Y siempre me parecía que me faltaba algo, que no sabía nada, que era una tarada. O sea, como es habitual. Entiendo eso. Como es habitual en nuestro gremio. Bueno, después, o también simultáneamente, tomé seminarios con Gericrila. Eran unos seminarios muy interesantes que se llamaban La Palabra en Acción. Fue muy importante para mí trabajar con ella. Llegué a ser su asistente. Lo cual fue también importante para mí porque era muy mala. O sea, si te quería, todo bien. Pero si no le caías bien, era de un mal humor y de una tremenda. Genial. Tenía un cartel en su estudio grande que decía, Señores, el teatro es muy difícil. Creo que todo eso fue un bug importante para mí. Pero creo que lo que, si bien nunca tomé clases con él, los siete años que yo pasé trabajando con Alberto Ure, ensayando, por ejemplo, un año y medio, el padre Strindberg, un año y medio, Antígona, el Sófocles, digamos, haciendo antes un trabajo extraordinario. Para mí fue lo más salvaje que hice en teatro de mi vida, que eran los ensayos públicos de Puesta en Claro, que era una obra de Gámbaro. Después hicimos la obra. Pero creo que, digamos, él como director y como teórico y como pensador y como argentino, un tipo extraordinario, muy generoso, realmente. Hicimos una alianza así poderosa y pudimos llevar adelante una serie de proyectos, no solamente teatrales, pero fundamentalmente los teatrales fueron algunos, creo que, importantes para nosotros y para otros. por el nivel, digamos, de osadía, de investigación, de construcción de lenguaje, de poética. Así que, bueno, eso de alguna manera, porque además Ure inventó una técnica. Son improvisaciones dirigidas, en donde el director o la directora, digamos, está trabajando junto al actor o la actriz, hablándole al oído, acompañándolo, indicándole cosas, dictándole cosas y, fundamentalmente, intentando asociar, construir una relación, un tándem asociativo, también como para bombardear al otro. Entonces estoy detrás de él que está acá y te estamos apuntando a vos para que reacciones, para que saltes, para que produzca esa actuación, ¿no es cierto? Para que algo imaginario se desencadene y aparezca una secuencia de imágenes, de acciones, de asociaciones. ¿Cómo desencadenar, cómo provocar a que salte el inconsciente, digamos? Entonces, Freud decía que el inconsciente salta a través de, digamos, de los sueños, aparece en los sueños, en los fallidos. Ahora tenemos grandes ejemplos de fallidos en nuestros políticos. Y en los chistes. Entonces, él nos hacía, nos tentaba, nos hacía tentar y nos pedía que retuviéramos esa energía monstruosa de que te está por estallar la cabeza porque te estaba diciendo una cantidad de barbaridades en el oído extraordinarias, ¿no? Y que tenías que contener y hacer otra cosa. No descargar en la risa, sino hacer otra cosa. Cambiar el signo, ¿no es cierto? Porque además al reírte, de alguna manera, salías de ese plano de ficción y ya te reías del chiste, hacías al público, ¿no? Como que ya entras a ser como espectador de vos mismo, ¿no? Y esta técnica es la que vos usás en tus talleres. Sí, sí, sí. Es lo que vos recataste. Sí, sí, sí. Cuando yo hablé con algunos de tus alumnos y me decían, ¿me hablabas así? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y me divierto mucho trabajando así y siento también que es muy proveedora de construcción de dramaturgia del actor, de, digamos, de todo lo que tiene que ver con la construcción de la infraestructura de una escena, ¿no es cierto?, del mundo físico, del mundo de las acciones, de los estados, de las atmósferas, de los roles, de los conflictos, de las tensiones. Entonces todo eso, de alguna manera, se cocina en ese espacio de la improvisación y hasta llegar, digamos, a lo que sería la superestructura que tiene que ver con el texto, claro, ¿no? Esta técnica de improvisación a lo que apunta, más que a la construcción de una dramaturgia, es de una dramaturgia del actor, digamos, es a la construcción de la poética del actor, a la búsqueda de esas poéticas posibles, ¿no? Y me parece que eso nos abre un espacio, digamos, exquisito de búsqueda, de asociaciones y fundamentalmente de saber que contamos con un inconsciente que nos va a proveer, que podemos confiar en el abismo, de que estoy vacío, estoy vacío y de que venga, dejar que venga una asociación, hay que poder asociar. También para mí, digo, hay gente con la que puedo asociar y hay gente que no se me ocurre nada, que me hacen... como las viejas teles que hacían, ¿no? No, 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 no. ¿Vos qué es la técnica? ¿Qué pensás que es? La técnica, primero, yo creo que la verdadera técnica es la que no se ve. La verdadera técnica es la que uno se apropia habiendo cirugiado de cada uno de sus maestros, de sus experiencias, de lo que pasa alrededor. Tenés que poder apropiarte de ciertas herramientas que tienen que ver con la construcción de la actuación, con la construcción de la máquina teatral, con la construcción, digamos, en términos casi arquitectónicos. Si pensamos la actuación como una construcción de signos y que empieza, digamos, en los cimientos de esa construcción y esos cimientos son las acciones, la construcción de las acciones, del mundo físico de la escena. Y también, digamos, qué sé yo, de Fernández, de toda la formación realista, naturalista, digamos, de la exigencia de Gandolfo en el sentido de la... ellos se lo planteaban como la construcción de verdad. Uré hizo una variación muy interesante que él hablaba de verosimilitud, o sea, lo corría de un valor moral, de verdad, mentira, el actor miente, ese lugar en el que nos ponen, como si la ficción fuera mentira o como si uno no pudiera mentir con la verdad. ¿Tenés consignas en tus clases? Ahora estoy haciendo algo rupturista en relación a lo que yo hago habitualmente en mis talleres, que es que empiezo un grupal que es mucho más largo y del que van surgiendo las improvisaciones que estaban pautadas, en este caso son improvisaciones sobre escenas de Edipo Rey y de Antígona, que tenemos buenas adaptaciones, disfrutando, así, degustando, devanando esas palabras sagradas, no sé, esas palabras refulgentes, radioactivas. Sí, también muchas veces he trabajado con poetas en los talleres y se han generado trabajos muy interesantes, muchos de ellos que fueron a parar a trabajos teatrales, digamos, a pequeños espectáculos o performances. O sea, ¿parten siempre de un texto en el taller? Yo trabajo sobre un material, por ejemplo, el año pasado trabajamos sobre copy, pero entonces trabajamos sobre el teatro de copy, las cómics de copy, las novelas y los noveles de copy, el libro de conversaciones de copy con Tcharkovsky, entonces era una cantidad de materiales circulando, después cosas que uno puede asociar con... ¿Cómo se opera frente a un obstáculo de un alumno? ¿No puedo o no puedo? Bueno, la resistencia es una de las energías más poderosas que podemos desencadenar, ¿no? Resistirse a actuar, por ejemplo, es casi más difícil que actuar bien. Y voy viendo, ¿qué sé yo? Voy viendo por dónde... Porque también hay diferentes imaginarios, hay gente que necesita centrarle más por el humor, o por la comicidad, por el absurdo, hay imaginarios más absurdos, menos realistas, y hay imaginarios que no, que necesitan como más dramáticos y que entonces necesitan llorar y que sea por ahí, ¿no? Y que puedas ir encontrando cómo ir ampliando ese registro que todos tenemos y que puedas tener más agudos y más graves y más posibilidades de transformación, como para que también la construcción del personaje sea la construcción de una otredad, de un otro, ¿no? Que eso sí, es una construcción de signos, pero es más que eso, también es una especie de fantasma, no sé, es un montón... Hay muchas, hay tantas teorías, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una teoría sobre qué son los personajes, ¿no? ¿Y para vos qué son los personajes? En principio sí, son signos, ¿no? Digamos que están en los papeles o que están en los mitos o que están en la mitología, quiero decir, pero son signos, ¿no? Ahora, ¿cómo pasar, cómo traducir, cómo ir de ese papel escrito al espacio, a los cuerpos, a la enunciación? Ah, esa es la tarea. Hay que rellenar. Esa es la gran tarea, ¿no? Sí. De construcción, ¿no? Claro. ¿Y qué relación tenés con el fracaso, con el error? Bueno, Miles Davis decía que el error no existe. Yuri hablaba de algo que era muy interesante y lo hacía y he sido testigo y lo he usado también. Digamos, he sido testigo y como actriz lo he encarnado y también como directora y también como maestra en los talleres. ¿Qué es exagerar el error? ¿No? Que alguien, por ejemplo, se equivocaba, tenía un furcio y se equivocaba en la letra. Entonces, entrar, entrar y el catrasca de... exagerar el error que te lleva a otro lugar hasta que podés volver y que... ¿no? Pero que exagerar el error hace que se cambie el signo, que ya deje de ser un error y sea otra cosa. Me parece que es interesante como idea, ¿no? Y es muy aplicable, totalmente aplicable. Y después, bueno, lo de Mike Davis no hay error. Es más profundo porque me parece que apunta a otro plano, ¿no? De que todo forma parte de lo que somos, ¿no? Claro. ¿Y qué... ¿Hacés algún trabajo diferente cuando dirigís, que cuando estás enseñando, estás transmitiendo algo? Yo... algunas cosas son diferentes en cuanto a que interviene más lo pedagógico en el sentido de cómo... de cómo relacionarme con el grupo, de cómo ir trabajando como para que se vaya construyendo un espacio grupal, un espacio en donde con el correo del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre, vayamos construyendo un campo de ensayo, un pequeño laboratorio donde podamos investigar, experimentar, experienciar, digamos, sobre los materiales que tomemos y los materiales que asociemos con los materiales que tomamos. ¿Y en la dirección igual? Y en la dirección igual. Lo que pasa es que también en la dirección a veces trabajás en circunstancias digamos muy acotadas, entonces tenés que cuando dirigí en el San Martín la obra de Gámbaro La Persistencia en Casa Cuberta tenés dos meses de seis horas por día seis días a la semana bien lo sabes y es así. Digo yo he ido mucho en mis 50 años de teatro por los bordes también digo porque teatro independiente fundamentalmente y he sido muy siempre muy productora de los proyectos y muy generadora de proyectos y que a veces han ido al Centro Cultural de la Cooperación ponele como nos fuimos a la calle Corrientes pero si no bueno o he trabajado en el excéntrico o en otros espacios o en espacios digamos que no son teatros también digo qué sé yo que elige uno en la vida no sé si no elige tantas cosas tanto más bien no elige casi nada agarrándote llevándote proponiéndote invitándote con el modelo que sea pero uno va yendo y generando proyectos que yo creo que sí he sido muy generadora de proyectos bueno muchas gracias 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 Gracias.